¡Los que van la pasan de lo lindo! ¡Los que van siguen llevando la pasión a flor de piel! ¡Es el Superclásico! ¡La rivalidad entre blancos y azules! ¡El Olimpia Motagua! ¡Se movió la pelota! ¡En acción el Superclásico de Clásicos! ¡Olimpia Motagua! ¡Con rancheras comenzó la noche! ¡Pero quizás usted prefiera algo más moderno! ¡Algo como esto! ¡Opan Gangnam Style! ¡Kangnam Style! Para los Leones, la noche del sábado fue una verdadera pachanga ¡Golazo! ¡Opan Gangnam Style! ¡Kangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! ¡Op! 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 ¡Y lo que para Christian fue una fiesta! ¡Está ganando el Olimpio! ¡Estoy bien contento porque estamos ganando! ¡Para su mejor amigo Leo! ¡Fue una tortura! ¡Tanto así que! No, pero me voy a cambiar, me voy a cambiar, me voy a cambiar ¿Cómo? Me voy a cambiar de la Olimpia Te vas a hacer olimpista ¿Por qué? Porque el Motagua no gana Y es que no solo los niños, sino todo aficionado de corazón azul Está verdaderamente decepcionado Pero después de pensarlo mucho ¿Te quedas con Motagua o te cambias a la Olimpia? Motagua La fiesta de los leones La tortura de los azules Así fue la historia del Clásico del Sábado Para Fútbol Apondo Análisis, Reli Maradiaga Así tiene que ser Motagua hasta la muerte